Hola a todos y todas, aquí Juanolitox, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un clásico de los clásicos, el primer mario bros de naze, que voy a hacer, pues voy a hacer un intento de pasármelo amigos y amigas, juegazo que salió un año después de desde que yo naciera, digo un año no, dos años después, yo nací en el 83 y este salió en el 85 y es un clasicazo, quien no haya jugado a este mario tiene que ir a la carta, el macho, que joven un clasicazo de los clasicazos de la gran nesh, y bueno vamos a hacer un intento de pasarnos el juego que majo el Goomba, vamos a hacer un intento, digo un intento porque yo a los marios manqueo bastante manqueo bastante y coño, que a veces el botón de salto no quiere saltar porque tiene miedo o algo no, vamos a hacer un intento de pasarnos todo el juego, a lo mejor en menos de 15 minutos como el desafío que hizo Mr. Sergio, a lo mejor, no sé, si lo hago será por pura chegipa, esto es un gameplay normal y corriente igual nos vamos a ver, como se me da con la flora es mucho más fácil pasarse casi todo el juego os recomiendo que la cojáis, por supuesto conseguido la florecita de fuego bueno vamos a ir por arriba, claro que sí no hace falta hacer un hueco muy grande que clasicazón de mario mario que 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 el clásico, que el que el clásico, perfecto vamos al mundo 4 continuemos ahí continuemos fontanero, alas y mucho, sin mayor problema perfecto, y my imperfect continuemos, a ver mmm cualquier, cualquier desafío superado sin, sin proponerlo es de chiripa, my friend y eso se le refiero a Mr. Sergio LPU el hizo un reto de este mario, así que por eso lo digo cualquier desafío superado sin proponerlo es pura consciencia es que yo no sé cómo se hace eso, yo es que yo no lo entiendo yo no sé cómo se hace eso, la verdad creo que estaba ahí la puñeta de la planta para ir al mundo 6, creo vamos a intentar pasarnos al juego entero, a ver porque con teclado con teclado les gusta muchas veces decir no quiero shelter hey no se puede bajar aquí nada no quiero bajar no me cago en su puta especie si ahora siendo pequeño como odio ser pequeño si es que con la flor de fuego es muy fácil aquí había una vida pa 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 siendo pequeño es muy complicado siendo pequeño es muy complicado la verdad siendo Mario pequeño dudo mucho que yo me lo consiga pasar pero bueno dudo mucho que yo me lo consiga pasar pequeño con la flor de fuego me podría cargar a los martillitos eso sí pero no, me lo tengo que quitar en Goomba el peor enemigo más fuerte del mundo frena por Tutatis aquí había una secta que me va a quitar ese gilipichis claro que sí ahora mueres pues maricón ahora que metes tu martillo vamos a volar vamos a palmar no ya no 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 Bueno, desafío Ni de coña, lo supero ya Sobrepasar los Corre, acelerando Perfecto No, fuera Tuzo, Tuzo, Tuzo Buah No sé cuánto tiempo Llevaríamos, pero bueno 5-3 Ey Uy, cómo va Esquivas a bala, lo profesional Madre mía, cómo esquivas a puñetar A bala, los gomites Los peditos de Mario Bros Esto está en modo Sí Una planta Mario, deja de fumar María Que mira lo que te pasa Con coger flores de fuego Perfecto 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 No A mí nadie me iba a leer A ver, que esto se complica Y tanto que se complica Y tanto que se complica Madre mía, que choco Madre mía, que choco La balita Vamos, vamos, vamos Mario Vamos, vamos Mario Ahí va Perfecto 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 No creo que me lo pase Pero bueno No No creo que me lo pase Pero vamos intentarlo Porque Ey La balita Que los teclados son muy chucos Bueno Otro mundo superado El castillo El castillo Muerte Bueno No lo enteréis de Jajaja Jue No sé yo No voy a llegar No voy No, no, no Yo no Ni de coña Cojonudo Bueno Hasta aquí he llegado Espero que os haya gustado Amigos y amigas Espero que os haya gustado Bastante lejos He llegado yo con teclado Y encima he perdido En la anterior Dos vidas a lo tonto Puedo saltar Y aquí me despido Chao 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 Chao